... Cádiz se ha sumado hoy a los actos de condolencia y homenaje a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada ayer. Como se había acordado, ante esta tragedia, los partidos políticos han decidido suspender el desarrollo de la campaña electoral de las europeas. Una suspensión acordada que ha dado paso a muestras de condena por el asesinato y solidaridad con su familia y amigos, con gestos como las banderas a media hasta y un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Yo creo que es una gran pérdida para León, para el Partido Popular, para la sociedad en general y lamentar que esto se haya producido. Yo creo que cualquier situación en la vida se puede arreglar de cualquier manera, pero acabar con la vida de una persona, se trata de la persona que sea, no tiene ninguna justificación. Con lo que ha pasado, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos sobre si realmente la sociedad que vivimos no necesita algunos cambios más sustanciales de manera que no se den este tipo de situaciones. No es admisible que ante cualquier contrariedad se actúe de esta manera, con lo cual lamentamos muy profundamente esta pérdida. Con la condena a este triste suceso comenzamos nuestro informativo. Es martes, 13 de mayo. Les contamos, como siempre, la información de la jornada. Comenzamos con los titulares. Aguas de Cádiz instala dispositivos electrónicos para controlar la red de abastecimiento y evitar fugas. Navante a Puerto Real aspira a saltar al sector energético a través de un contrato con Iberdrola. Miguel Ríos llena la Feria del Libro con la presentación de sus memorias. Aguas de Cádiz instala dispositivos electrónicos para controlar la red de abastecimiento y evitar fugas. Es un nuevo sistema que aseguran la empresa municipal situará a la capital gaditana como pionera en la telegestión de redes de abastecimiento. Aguas de Cádiz está instalando unos dispositivos electrónicos que permitirán controlar los consumos y la presión en la red de abastecimiento de la ciudad. Facilitarán a la empresa municipal conocer el funcionamiento de la red en todo momento y actuar con rapidez ante las incidencias, pudiendo prever la demanda y detectar fugas, ya que el sistema analiza constantemente la evolución de la presión y el consumo de cada sector de las conducciones. Si aparecen cambios, tanto en la presión como en el caudal, alerta de la posibilidad de escapes de agua, aportando beneficio importante desde el punto de vista del ahorro. En todas las calles y avenidas que hemos hecho en estos años hemos ido mejorando no solamente las conducciones, sino la manera de controlar las pérdidas o las fugas, que si no hasta que no dan la cara porque se hace un socavón o sale un pequeño chorro de agua, pues no había manera de detectarla. Con las nuevas tecnologías es un sistema que se está implantando en todas las ciudades y además esto genera puestos de trabajo porque hay que acercarlas, hay que intervenir, hay que colocar los sensores, etc. La Junta de Gobierno local daba el visto bueno a la puesta en servicio de este nuevo sistema que según Aguas de Cádiz situará a la capital gaditana como pionera en la telegestión de redes de abastecimiento. La alcaldesa ha recordado que la operación que está realizando ahora la empresa municipal complementa la labor que desde hace años lleva a cabo el Ayuntamiento para la renovación y modernización de las redes de saneamiento y abastecimiento con tres planes de saneamiento y abastecimiento integral. Esto es una obra que venimos haciendo de la empresa de agua para controlar mejor las pérdidas de agua de las conducciones generales dentro de la ciudad, que han sido en los últimos años hemos reducido muchísimo porque como saben ustedes hemos cambiado las conducciones en muchísimas calles de Cádiz, en el casco astiguo nada más y nada menos que en 150 calles y en todo lo que es extramuros pues las obras más importantes como ustedes saben han sido desde todo lo que es Segunda Aguada, San Severiano, Medina Sidonia, Avenida del Guadalquivir, Barbate, Avenida de la Barria de la Paz, o sea la avenida de la Bahía, ahora estamos con la avenida Huelva que también se han cambiado, o sea que... La instalación del nuevo sistema ha supuesto una inversión cercana a los 122.300 euros según ha informado la alcaldesa. La operación se está completando con la sustitución de los contadores tradicionales por otros electrónicos. Y el Museo de las Cortes cuenta ya con una nueva escultura en este caso de Carlos III realizada en mármol blanco y firmada por el escultor Juan Pascual de Mena en 1764. La escultura ha sido donada por la empresa gaditana González de la Sierra, gesto que la alcaldesa de Cádiz ha agradecido enormemente. El Museo de las Cortes cuenta con una nueva escultura, la de Carlos III, que preside desde ahora la maqueta de la ciudad de Cádiz encargada por el propio monarca. Se trata de un busto donado por la empresa gaditana González de la Sierra. La alcaldesa Teófila Martínez agradecía a esta empresa su generosidad con Cádiz, puesto que contribuyen de esta forma a la historia de la ciudad y a incrementar el conocimiento del pasado. Yo estoy muy emocionada porque realmente la ciudad está respondiendo a todos los esfuerzos que está haciendo desde el ayuntamiento por poner en valor espacios públicos municipales o que hemos adquirido a otras administraciones como el Ministerio de Defensa para convertirlos en espacios públicos pero dedicados a la cultura, para poder mostrar esa cultura. El acto contó también con la presencia de los integrantes de la Junta General de Accionistas de la empresa González de la Sierra, llegados incluso desde Madrid y Barcelona. El consejero delegado de la misma, José Ramón Pérez Díaz Alerchi, en representación de la empresa, repasó la historia de esta sociedad que cuenta ya con varias generaciones y una misma familia de origen cántabro. Cuatro generaciones de montañeses gaditanos, gaditanos montañeses que hemos estado hoy viendo cómo nuestro Carlos III pasa al patrimonio de nuestra querida ciudad y cómo va a quedar presidiendo esta magnífica maqueta para siempre, para el regocijo de la cultura, para la información de los gaditanos de siempre y de los muchos visitantes que gracias a Dios últimamente vamos teniendo. En el mismo ato, la familia entregó a la alcaldesa el libro histórico de la sociedad, así como el cuaderno técnico del restaurador de la escultura donada. Con esta donación se completa así la historia de la maqueta de la ciudad. La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado por 2,8 millones de euros las obras de construcción de la estación intermodal de la Plaza de Sevilla y la instalación de las marquesinas del tren tranvía de la Bahía de Cádiz. Las obras tienen un plazo de ejecución de 10 meses para la estación y 6 para las marquesinas y su inicio está previsto en verano. La estación se levantará en una parcela de 4.160 metros cuadrados en la avenida de Astilleros y estará conectada con la estación de Adif y tendrá acceso a aparcamientos de bicicletas y vehículos. La alcaldesa de Cádiz asegura que existen otras alternativas para los estudios de ciencias de la educación que el edificio de Valcárcel. Teófila Martínez ha planteado que la Universidad de Cádiz tiene en la ciudad otros edificios que podrían acoger esta facultad. La alcaldesa ha asegurado que hay otras alternativas para ciencias de la educación en la ciudad más viables que el edificio de Valcárcel. Considera que el PSOE está jugando al monopoli con Cádiz tras su propuesta de instalar en este antiguo edificio la facultad. Que yo tengo la sensación de que el PSOE de esta ciudad no tiene modelo para la ciudad, pero es que está jugando al monopoli. Claro, como están tan unidos, como tienen tantas voces, cada día proponen una cosa. Pero es que hace tres días estaban proponiendo que la ciudad de la justicia se fuera a los terrenos de Altadis. O sea, que es que tienen una esquizofrenia política que es que no saben qué proponer en esta ciudad. Teófila Martínez ha recordado a los socialistas que fueron ellos quienes promovieron el cambio de uso educativo a turístico del equipamiento para la construcción de un hotel, obligando al ayuntamiento a la modificación del PEGOU. Si el edificio de Valcárcel tiene 13.000, pues había que aumentar la edificabilidad en más del doble. Y, no contentos con eso, adjudicaron la venta del Valcárcel con una cláusula que decía que los encargados de negociar con el ayuntamiento ese aumento de edificabilidad tenían que ser los promotores, los adquirientes del edificio del Valcárcel. Y para salvar una flagrante prevaricación, la única salvaguarda que pusieron es que el 100% del pago de la venta, la empresa que lo compraba, no lo pagara hasta que el plan general no estuviera aprobado. Y nos forzaron a hacer un convenio para tramitar con la empresa, para tramitar esa modificación del plan general. Entonces, todo les parecía muy bien. La alcaldesa de Cádiz no se ha manifestado ni a favor ni en contra de la iniciativa, pero sí ha recordado la existencia de proceso judicial abierto entre la Diputación, propietaria del inmueble y Zaragoza Urbana, empresa a la que se adjudicó el proyecto hotelero en la finca. Después de que por ese mal planteamiento todavía no se ha actuado en el Valcárcel y que la Diputación, que ahora gobierna el PP, ha heredado un problema por dos años, cuando ellos lo tuvieron gestionando eso desde el año 2003 hasta el año 2011, unos cuantos años, ahora nos vienen con esas. Teófila Martínez ha planteado que la Universidad de Cádiz tiene en la ciudad otros edificios que podrían acoger la Facultad de Ciencias de la Educación, entre ellos la Escuela de Ingeniería, que se trasladará al campus de Puerto Real. Navante a Puerto Real podría ampliar su cartera de pedidos introduciéndose en el sector energético. Según la prensa gallega, el primer paso ya se habría dado y Verdrol había encargado a Astillero de FENEL la creación de las primeras 29 plataformas de las 80 para instalar un esperanzador programa para los astilleros de la bahía. La factoría de Navante a Puerto Real podría ampliar su cartera de pedidos introduciéndose finalmente en el sector energético. Esta posibilidad, en la que se viene trabajando desde hace meses, comienza a cobrar fuerza a tenor de las avanzadas negociaciones que se mantienen con Iberdrola sobre el macroproyecto Bikinger, un encargo que prevé la construcción de un parque eólico en el Mar del Norte con una inversión estimada de 1.600 millones de euros. Según la prensa gallega, el primer paso ya se habría dado. Iberdrola habría encargado al Astillero de FENEL la creación de las primeras 24 plataformas de las 80 para instalar aerogeneradores que se contemplan en el proyecto. Más allá de la posible adjudicación de alguna de estas estructuras marinas aún pendientes por las que también optan empresas alemanas y holandesas, el Astillero puertorrialeño tiene puestas sus miras en la construcción de una de las dos subestaciones que tendrá este parque eólico marino. Un contrato que, según informaciones, de recaer finalmente en la factoría de la bahía podría suponer unos 15 meses de ocupación. Unos trabajos que además coincidirían en el tiempo con la construcción del quinto gasero, dado que las fechas que se barajan apuntan a finales de año o comienzos del próximo. De esta forma, esperanzador panorama para los próximos años, el que se empieza a dibujar en los astilleros de la bahía tras los recientes anuncios del buque de gas natural, el van para la Armada y la posibilidad de este contrato con Iberdrola al margen de las negociaciones avanzadas que se mantienen con las marinas de Qatar y Australia. En este contexto de buenas noticias, la Junta ha dado un paso adelante anunciando ayudas de 3 millones de euros para la modernización del sector naval en la bahía de concretarse finalmente los contratos previstos. El próximo 17 de mayo se celebra el Día de Internet y la Diputación lo celebra con un programa especial, un encuentro con empresas tecnológicas y muchas actividades relacionadas con la materia. Con motivo del Día de Internet, el próximo 17 de mayo, la Diputación de Cádiz ha diseñado un programa para fomentar las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, un encuentro con empresas tecnológicas, la celebración de unas jornadas de puertas abiertas en la empresa Epixa para centros de enseñanza o la segunda edición del concurso de fotografía y vídeo móvil son algunas de las actividades programadas. También estamos desarrollando el segundo concurso de fotos y vídeo móvil que hasta el próximo 15 de mayo pueden participar, son las hombres y mujeres que así quieran y hemos puesto este año una nueva categoría porque hemos visto, bueno, pues como a través de las redes sociales, a través de todo el uso de la telefonía, pues los jóvenes y los no tan jóvenes pues cada vez hacen más vídeos y bueno, luego nos vuelve a la TEC y creemos que sería una buena categoría para premiar. Diputación culminará en mayo el proyecto Cádiz en QR. Gracias a esta iniciativa, lugares emblemáticos de municipios de la provincia podrán divulgarse en teléfonos y ordenadores o tablets mediante la lectura de estos códigos. La empresa de diputación Epixa también publica un decálogo de recomendaciones para una navegación segura por internet. Y el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta clausuró el pasado viernes el curso sobre procedimientos procesal laboral. En el mismo acto se llevó a cabo el emotivo acto de homenaje a la figura del magistrado asesinado por ETA en 1997. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta clausuró el pasado viernes el curso sobre procedimientos procesal y laboral que ha sido impartido durante los meses de marzo, abril y mayo por el profesorado de la Escuela de Práctica Jurídica, Rafael Martínez Emperador. Hay que estar lógicamente involucrado en lo que conocemos. Y esto a veces a muchos a otros no les agrada porque quieren tocar todo y muchas veces no se sabe de todo, mientras que nosotros somos personas que estamos, o profesionales, muy ensamblados y compartimentos de las parcelas más de materia jurídica sociolaboral. Y de hecho habéis visto como dos magistrados que han hecho uso de la palabra y otros magistrados que nos conocen a diario todos los días y yo me alegro muchísimo de que estén con nosotros, de que vean cómo vivimos y cómo hacemos las cosas. En el mismo evento se llevó a cabo un emotivo acto de homenaje póstumo a la figura del magistrado asesinado por ETA en 1997. Todo ello ante la lápida que se encuentra ubicada en la actual Casa de Iberoamérica. Fomentar la tauromaquia en San Fernando es lo que se pretende con el convenio de colaboración firmado entre Ayuntamiento y Asociación Cultural Taurina Rafael Ortega. Un acuerdo que establece que la entidad incorpore nuevos alumnos formándolos y ayudándolos en el mundo de la tauromaquia. Convenio para establecer unas líneas de colaboración para la formación de los jóvenes valores isleños. El Ayuntamiento de San Fernando ha firmado un convenio con la Asociación Cultural Taurina Escuela de Tauromaquia Rafael Ortega, con el objetivo de promocionar y ayudar a las jóvenes promesas y ofrecer una formación inicial de calidad mediante el desarrollo de iniciativas para la formación y el reciclaje profesional. La entidad presentará un programa anual con diferentes actividades taurinas, entre ellas un ciclo de veces erradas en clases prácticas, otro de novilladas sin picadores, la participación en los encuentros andaluces de escuelas taurinas y en otros eventos, como la Feria del Carmen y de la Sal y la conmemoración del 24 de septiembre. El Ayuntamiento ya no paga seguros ni nos paga... Ya todo sale de la asociación. Pero vamos, yo espero que con esta asociación económica, que hay bastante, muchísimas grandes, que los del año pasado podamos dar dos novilladas, un par de tentaderos en el mes de agosto, y los desplazamientos. Ahora mismo tenemos el proyecto que darán dos chavales a Marbella ya en el mes de junio, tenemos también que vamos a Armería, vamos también a Jerez. El convenio establece que la entidad se encargará de incorporar nuevos alumnos, formándoles y ayudándoles en su afición al mundo del toro y poniendo a su disposición los medios humanos y materiales que dispone la asociación. Deportes, hablarles del Cádiz. El conjunto disfruta de la jornada de descanso semanal después de la alegría del pasado fin de semana. Ahora hay que ganar en el próximo encuentro de la primera de las tres eliminatorias que debe superar. Después de la resaca del partido ante el casereño y del sorteo de los emparejamientos de los equipos clasificados para la eliminatoria de ascenso a la categoría de plata, los ojos están puestos en la organización del trascendental partido del próximo domingo ante los catalanes del Hospitalet. En la tarde de ayer, el portavoz y apoderado del grupo que ostenta el 49% de las acciones de la entidad amarilla, Carlos Medina, en rueda de prensa daba los precios de las localidades que oscilan entre los 15 euros en los fondos y preferencia alta hasta los 25 euros de la tribuna baja. Los abonados, presentando el carnet o el DNI, pagarán solo 5 euros en cualquier localidad. El técnico, Antonio Calderón, en rueda de prensa hacía una valoración del rival. Nos ha tocado el Hospitalet, que es un equipo que juega en un campo sintético, que es un rival que ha jugado bastantes play-offs, pero vamos a jugar nuestro primer partido en casa y yo creo que esa es nuestra principal arma. aprovechar el factor campo, creo que es un partido, el primero de la eliminatoria, para aprovechar esa oportunidad, para que la gente se vuelque y podamos sacar el mejor resultado posible para el partido de vuelta. El equipo disfruta de la jornada de descanso semanal y será mañana miércoles cuando comience la preparación del encuentro de la primera de las tres eliminatorias que debe superar para poder cantar el alirón. Y la tercera edición del triatlón Triércules dejó un buen sabor de boca en Cádiz, un sabadoso aleado ambiente, la que es ya una gran fiesta deportiva en la capital. La gaditana Esther Córdoba se ha proclamado campeona femenina absoluta de la tercera edición del triatlón Triércules que se ha celebrado durante el pasado fin de semana. Más de 350 atletas participaron en una prueba que estuvo muy bien secundada de público en todo el recorrido. En masculino se impuso el hispanense Samer Ali en un desafío de máximo nivel. El ganador fue marcando las primeras distancias en ciclismo y llegó en solitario a la meta, rebajando el tiempo que obtuvo en el 2012 cuando subió a lo más alto del podio. Ali registró una máxima diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores, los deportistas sevillanos Jonathan Roldán y José Estrada. Esther Córdoba se imponía con dos minutos de ventaja sobre Lula Martínez y Mónica Segura, tras romper el grupo de cabeza en la parte atlética. Todos han elogiado el desarrollo del evento que nuevamente ha convertido en un espectáculo deportivo tanto las aguas de Santa María del Mar como la autovía K33 y el paseo marítimo de la capital gaditana. La ciudadanía ha podido integrarse en el acontecimiento con sesiones gratuitas de Ciclen y Body Pung, que realzaron el ambiente festivo de la jornada, que transcurrió bajo unas excelentes condiciones climatológicas y que ya se consolida como una de las grandes citas de la primavera en Cádiz. Conocemos ahora la información del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz cielos despejados, con brumas a primeras horas de la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 27 grados de máxima y los 19 grados de mínima. Los vientos soplarán del este de moderados a fuertes en el litoral. Para la provincia habrá intervalos nubosos matinales, acompañado de brumas en la zona oriental del estrecho. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en moderado descenso oscilarán entre los 31 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 15 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del este de flojos a moderados en el interior con levante fuerte con intervalos de muy fuertes en el estrecho y en zonas próximas del litoral atlántico y en el interior. En Andalucía se anuncian intervalos nubosos matinales acompañado de brumas en el litoral mediterráneo e interior oriental. Las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso y las mínimas sin cambios fluctuarán entre los 33 grados de máxima en Sevilla y los 12 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán del este de flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral con levante fuerte en el mediterráneo más occidental. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Una jornada inolvidable ayer en la Feria del Libro con la presentación de la sonata del silencio de Paloma Sánchez Gavira y las memorias de Miguel Ríos. El cantante trajo cosas que siempre quise contar que le ha costado más de un año de escritura. La Feria del Libro vivió ayer una de sus mejores jornadas hasta el momento. A la presentación de la sonata del silencio de Paloma Sánchez Gavira se unió la esperada presentación de las memorias de Miguel Ríos. El cantante, uno de los más reconocidos del panorama español, traía bajo el brazo cosas que siempre quise contarte. Una confesión que le ha costado más de un año de escritura. Lo único que puedo decir al respecto es que me he divertido mucho haciéndola. Me ha parecido bastante, iba a decir entretenido, pero es algo más que entretenido. Tiene también algunos componentes de tipo emocional. Anécdotas de todo tipo plagan el libro de la editorial Planeta. El músico reconoce que no ha sido siempre fácil y que recordar momentos duros y no tan buenos ha sido un ejercicio por su parte de responsabilidad. A lo he hecho pecho, pero, sin embargo, algunos de los resabios de mi educación salesiana sí quedaban ahí, ¿no? Esa especie de deseo de expiar todavía. Con 70 años que voy a cumplir, todavía lo tengo. Miguel Ríos cuenta como casi siendo un niño se fue de Granada para buscar libertad. Su vida en la capital cuando no era aún conocido, sus primeros éxitos, su vida en la carretera, sus desfases y también sus aciertos. Todo un reconocimiento a su carrera, a sus amigos y, por supuesto, a su público, al que sin duda va dirigida esta obra. Se ha retirado de las giras, pero no de las letras ni de las canciones ni de los libros. Como él mismo nos invita, brindemos por los sueños de su alma viajera y a cantar sus memorias de la carretera. Y a Cádiz llega uno de los grandes guitarristas de música sureña de hoy día, Mark Food, y llega a la capital para impartir una clase magistral de guitarra dentro del programa formativo que el Ayuntamiento desarrolla en La Báscula. Mark Food, uno de los grandes guitarristas de música sureña de la actualidad fundamental en la escena del rock americano de los 90, llega a Cádiz para impartir una clase magistral en La Báscula. La sesión con duración de tres horas forma parte de la continuación del programa formativo que comenzó el pasado 25 de marzo con la quinta edición de los cursos de formación musical en el Centro Juvenil de Ensayo con seis cursos que actualmente se están impartiendo. El programa formativo se completa con estas sesiones impartidas por músicos profesionales, una oportunidad única de compartir una experiencia enriquecedora. Además, esta actividad se enmarca en el programa Cádiz Alternativo 2014, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas. Para recibir más información sobre la clase magistral o para todos aquellos interesados que quieran inscribirse, podrán ponerse en contacto en el correo centro.informacionjuvenil arroba cadiz.es. He estado por hoy, volvemos mañana. Muy buenas noches. Weep Weep, woman, weep